Los heridos tras aterrizar una avioneta junto a una carretera de Alicante. Los hombres de 55 y 63 años han resultado heridos por traumatismos cráneoencefálicos y diversas contusiones tras un intento de aterrizaje en el aeródromo de Muchamel en Alicante y que finalmente se ha producido en una zona de vegetación junto a la carretera comarcal CV-800. Los dos ocupantes que han salido del avión por su propio pie han sido asistidos por el SAMU que les ha evacuado y les ha llevado hasta el hospital de San Juan de Alicante. Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos ambulancias y un helicóptero medicalizado.